Bueno, y la última herramienta que os compartimos para organizar vuestro contenido web, el contenido que encontráis en los distintos feeds que se vincula muy bien con Feedly es Pocket. Pocket es una herramienta que nos permite leer con más detenimiento lo que hemos marcado como leer más tarde en Feedly y nos permite incluso compartir determinados feeds en nuestro canal personal para que sea difundido. Aquellas personas que sigan nuestro canal podrán ver aquellos feeds que destacamos. Tendremos que ir a Pocket, iniciar sesión o registrarnos. En este caso voy a iniciar sesión porque ya tengo un usuario vinculado, va a entrar en mi usuario y aquellos feeds que he marcado como para leer más tarde van a quedar aquí presentes. Veis que hace un momento acabo de marcar en la aplicación de FeedLate1 y me lo ha mandado aquí. Bueno, aquí podría etiquetar distintos feeds por etiquetas de tal forma que aparecerían ya etiquetados en la lista. Podría destacarlo, podría eliminarlo o podría compartirlo. Si lo voy a compartir, mandaría recomendaciones y si tengo marcado mi perfil, eso que acabo de mandar quedaría destacado en mi perfil. De tal forma que aquellas personas que sigan mi perfil podrán ver esa recomendación o esos feeds que estoy marcando, que estoy compartiendo. Nada, si hacemos un clic en la imagen podremos leer detenidamente ese feeds o verlo desde la versión original. Pero es una herramienta que nos va a permitir seleccionar determinados feeds que hemos leído en FeedLate1, que no hemos marcado con el botón de leer más tarde en FeedLate1, sino que hemos marcado que mande a nuestra aplicación de Pocket para que aquí la organicemos con etiquetas o la compartamos y destaquemos en nuestro perfil personal. De tal forma que aquellas personas que nos sigan nuestro perfil puedan estar viendo aquellos feeds más destacados o guardarlos nosotros en nuestro perfil. Es una herramienta potente que os recomiendo utilizar las dos, tanto FeedLate como Pocket, en la versión móvil o en la versión tablet para leer muy fácilmente y rápidamente todo el contenido que esté relacionado con la temática que nos interesa o con las temáticas que nos interesan o con la temática del curso que estemos autorizando, porque tenemos que estar al día de la información y el contenido que se difunde.